3, 2, 1, ¡Action! No sé por qué te quiero, si exiges más de mí A veces dices que te quiero, a veces dices que estás feliz Cuando vamos por las calles, ¿quieres el paso por favor? Y si no tengo detalles, no te quiero y soy el peor Decídete en mierda, no sé por qué te quiero Decídete en mierda, lo veo y no lo creo Decídete en mierda, no sé por qué te quiero No sé por qué te quiero, lo veo y no lo creo Cuando hablas del pasado, es como si fuera ayer ¿Quieres que lo deje a un lado cuando yo nunca pregunté? A veces dices y haces cosas que me hacen sentir mal Solamente reaccionas cuando el daño de hecho está Decídete en mierda, no sé por qué te quiero Decídete en mierda, lo veo y no lo creo Decídete en mierda, no sé por qué te quiero No sé por qué te quiero Lo veo y no lo creo No sé por qué te quiero No sé por qué te quiero Si exiges más de mí A veces dices que te quiero A veces dices que estás feliz Sé muy de que me haces daño Y no lo puedo creer Pero pienso en ti, te extraño Y en mi cama te quiero ver Decídete en mierda, no sé por qué te quiero Decídete en mierda, lo veo y no lo creo Decídete en mierda, no sé por qué te quiero 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 No sé por qué te quiero